Este es nuestro debate del Dicho de hoy. Familia del Dicho, bienvenidos a un debate más. El día de hoy tenemos a las Cervantes. No son primas ni parientes, pero sí se apellidan. Tenemos a Pamela y... Exactamente. Y tenemos a Valeria. Cervantes. Cervantes. Exactamente. Pues familia, vamos a empezar con este debate y la cuestión es... ¿Seguir haciendo cosas buenas aunque parezcan malas? A favor o en contra. ¡A favor! ¡A favor! A favor o en contra. A favor. Bueno, pues yo digo que estoy en contra. ¿Por qué harían cosas buenas si parecen malas? Porque tú puedes hacer de tu vida lo que quieras. O sea, realmente... Pero si parece malo y luego te van a culpar. Pues depende de la percepción de la persona también, ¿no? Si es malo o bueno. Bueno, parece que está rompiendo la ley, por ejemplo. ¿Lo seguirías haciendo? Parece que está rompiendo. O sea, pero es que más bien tendría que ser específico. No, no, no. Específico. Vas a hacer cosas buenas, pero la gente van a pensar que son malas. Mira, yo encararía a la gente todo el tiempo. O sea, te pelearías con la gente, de que yo estoy haciendo las cosas bien. No, necesitarían las explicaciones necesarias para que no me estén... Exactamente. Pero entonces vivir explicándose. No, no, no. Yo creo que nada más con quien valga la pena. O sea, yo creo que es importante explicarle a alguien que quieres porque quieres que sepa que realmente no estás haciendo las cosas mal. Los demás, la verdad... Pero si sigue pareciendo como algo malo, no está mal en algún punto. Es que necesito un ejemplo. Un ejemplo, ok. Sales con el novio de tu amiga para ayudarlo con la relación que tienen ellos dos, pero tu amiga los cacha. ¿Seguirías haciéndolo? Ah, no. Es que yo jamás, jamás salía con el novio sin yo decirle a mi amiga. Pero si vas a hacer algo bueno. No. ¿Pero por qué? Porque parece malo. Se puede hacer por videollamada. Pero porque parece malo. Se puede hacer por videollamada. No le tiene que hablar. ¿Por videollamada? ¿Y que luego encuentren las llamadas? Bueno, ok. Está bien, está bien. ¿Está bien? ¿Tengo razón? Me convenciste. Ay, yo... Tengo razón, familia. Sí, tienes razón. Familia, los queremos mucho. Chicas, no se preocupen. Ustedes sigan haciendo cosas buenas. En esa ocasión, que hay otras cosas... En las que no. En las que no. En las que no. Me parece perfecto. Familia, coméntenos en qué cosas sí se vale hacer las cosas buenas, aunque parezcan malas. ¿Les parece? El caso de Abril... Pero no lo vamos a contar porque si no, no lo vamos a exponer. No, no, no lo voy a contar, no lo voy a contar. Tienen que verlo. Pero el caso de Abril, está bien. Ella puede seguir haciéndolo. Aunque crean que es una mujer de la vida galante. Porque sí, sus seres queridos son los que saben la verdad. Que son los que importan. No, pero ni ellos saben. Pero no les vamos a contar nada, familia. Nos despedimos, que aquí las chicas ya les quieren contar todo el capítulo. ¡Gracias!